¿Qué es lo que te lleva? ¿Cuáles son los mecanismos de esa intuición que te llevan a hacer? ¿Los pasos del orfanato, algo posible, al monstruo, al parque? Pero fíjate, yo cuando, antes de hacer el orfanato, ya Guillermo del Toro empezó a hablar de mí en Los Ángeles. Y ya una gente que estaba intentando cazar a Guillermo del Toro, me caza a mí, que se me empezó a representar, yo no había hecho ni una sola película, y me encontraba con una gente en Estados Unidos, y le dije que no a todo. Me parecía muy extraño ir a Estados Unidos haciendo una película sin haber hecho una en España, y recuerdo también, y a mi autólogo, entonces me decía, lo mismo que me decía Marisa Paredes, es más importante decir que no, decir que sí. Entonces, ya desde entonces, dije que no, le dije que no a ti, porque la primera vez que me ofreció el primer Jurassic World, y al final, ya le dije que sí a la segunda, porque igual ya no me llamo más. Y, pero, estuvimos un año trabajando en la secuela de la mujer Z con Brad Pitt, y nos la hicimos al final, y fue lo más inteligente, quizá, o no, hacer eso en ese momento. Yo creo que, desde el principio siempre tuve claro que quería tener una carrera, y más o menos bien pensaba, meditaba, y fue lo que ha obtenido todo ese episodio sin escritura. Gracias. 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 Gracias.